Señores, vámonos con una súper información. Suelta la cara de tabla. Oigan, les voy a hablar de la familia Urquijo Isler. A ver, me acomodo. Ustedes saben que están recién casados y por supuesto tenían planeada una hermosísima luna de miel. Allá estuvimos nosotros. Ustedes saben que nosotros en primera fila, por supuesto, el matrimonio fue regio, fantástico, maravilloso. Terminaron casados. Después de eso les contamos que hubo ciertos altercados e inconvenientes con el tema de la lluvia de sobres. Que parece que del cofre de cristal habían sacado plata. Pero esa es la versión de María Gabriela. Pues gorda. La que sabemos. A la gente hay que creerle ni más faltaba. Después hasta nos llegó el cuento que ellos habían terminado y que debiendo una plata allá en el hotel y todo, donde habían celebrado la ceremonia y todo. Pues, mi amor, resulta que ya ellos pagaron absolutamente todo. Ahí no hay ningún problema y ellos saldaron todas las deudas. Pero esperense un momentico porque ahora vienen las mieles, las mieles del amor. Es decir, la luna de miel. Pues imagínense que ellos se querían ir de luna de miel para Italia. ¡Cállate! 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 ¡Obvio! Pues tú sabes que... ¡Perdón! Ay, chicos, perdónenme, pero esto es una pareja regia. Italia es uno de los destinos más románticos del mundo. Total. De acuerdo. Ustedes se imaginan, Frank Solano, allá en el túnel del beso, allá en Venecia. No, no es el túnel, es el puente. Es esa vaina. El puente de México. El puente de México. Sí, allá estuve yo, pero no me besé con nadie. Ah, no, yo sí. Yo sí. Pero bueno, yo no estoy hablando de mí. Párenme, hola. Pero resulta que imagínense que cambiaron de planes. ¿Cómo así? Cambiaron de planes. No se fueron para Italia. ¿Y no para dónde? Sino se fueron para nuestra hermosísima isla de San Andrés. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Y eso no fue todo. Mira, mira, mira la foto. ¡Uh! Allá estuvieron en San Andrés. Esto es desde San Andrés, que mandaron estas fotos. Maravilloso. Y les cuento que también les alcanzó para pasarse por Panamá. Como que se pegaron también una casa. ¡Muestre, muestre! Pero ven, no veo fotos exteriores. Yo tampoco veo que sea Panamá. San Andrés, porque a mí me contaron que ella había llamado a Vargas y le había dicho, Vargas, ¿se te ofrece algo de San Andrés? Y Vargas le dijo, sí. Y entonces ella le dijo, ah, resale una novenita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué santo es el franxolano! San Andrés. Si uno quiere algo de San Andrés, les reza una novena. Hazme el favor, franxolano. Se fueron para el mar de los siete colores sanandrinos. Pero no se tomen la vida tan en serio, que es una luna de miel. Y pasaron por el aeropuerto en una escala por Panamá y se tomaron una foto en Panamá. Yo insisto en una cosa, yo pues no quiero ser el malo del paseo, pero es que no veo como una foto en exteriores que me muestre algún lugar emblemático e icónico de San Andrés o de Panamá. Estas fotos pueden ser en cualquier parte. De acuerdo. Puede haber sido en una discoteca en Santa Marta. Pues, chicos, ellos nos contaron que fueron para San Andrés. Si a mí me dicen que se fueron para San Andrés, pues se fueron para San Andrés y que tiene particularidad San Andrés. Maravilloso el destino de bodas y un destino de lunas de miel. Maravilloso. A todo el mundo le gusta andar en vestido de baño todo el día. Que a todos ellos les gustara poner al lenguaje. Y además a la gente que vive en la costa y en la playa, lo que menos les gusta es andar soleando. Es correcto. Salieron, fue de noche de rumba. Es correcto. Gracias.